En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción, con Infinia, el auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Segundo bloque de Motomax por Egarage TV de esta semana. Y estamos en Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen. Está nuestro amigo de Pihué con sus perros tradicional ya en los diferentes encuentros. Y bueno, este encuentro de Henderson, que realmente es muy lindo, trae muchas motos antiguas. Ahí teníamos armado este prototipo antiguo con un motor Villa estacionario, realmente muy bien logrado. Muy lindas motos, muy buen ambiente, como siempre en Henderson, con la organización de los bomberos voluntarios, coordinados por Diego Varena y todo su equipo. Aquí veíamos la mezcla de diferentes épocas de motos, algunas Harleys también que se acercaron. Nosotros viajamos probando la nueva Honda XR 150. Tuvimos por los caminos arenosos que el día domingo tuvimos una visita a un establecimiento productor de queso. Ahí estaba, bueno, toda la banda de la barría. Grandes figuras del Speedway de Henderson y hablamos con Nucho Laspina. Cinco meses que estamos trabajando con él, tuerca por tuerca, tornillo por tornillo. Onda Twister. Onda Twister 200 CM modelo 81. Nos falta la instalación eléctrica y el cablerío. Hermoso. Así escuchábamos a Nucho Laspina y esa magnífica onda Twister que han recompuesto para que siga rodando. Nucho después a la noche en la cena dio un concierto con su acordeón a piano espectacular. Y bueno, un verdadero fanático que le debemos una nota. Ya vamos a estar visitándolo en su taller de Olavarría. Realmente para los amantes de las motos y de armado de motores es una nota espectacular. Como decíamos, muchas figuras del ambiente del motociclismo de Henderson, de toda la historia del Speedway. Todo este ambiente tan lindo que siempre se da en esta hermosa ciudad y a la cual le agradecemos a sus organizadores, a la municipalidad local por toda la bienvenida. Ahí está el crédito local. El piloto que es el representante de Henderson en velocidad. Juan Ignacio y Mirizaldu que ya está sobre 1.600. Gran ambiente. Gente que viajó de muchas partes de la provincia de Buenos Aires. También de La Pampa, de Córdoba. Y aquí teníamos las bandas presentes. Nosotros también estuvimos dando una pequeña charla de seguridad. Ahí la gente del sonido que colaboró durante todo el fin de semana. Como decíamos, el trabajo de muchos de los fanáticos. Henderson es un punto de mucho Speedway. También acá la gente de Olavarría, infaltable con las antiguas. Este atractivo camión. Muy buenas motos. Algunas restauradas, otras en proceso de restauración. Un encuentro más que recomendable para todos los fanáticos de las dos ruedas. Que cada año se va repitiendo. Y esta fue la cuarta edición aquí en Henderson. Seguimos paseando. Aquí estaba la gente de la agencia de seguridad vial de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. Con su campaña de usar el casco. Ya estaremos hablando también con Javier Michelli. Que ha hecho un gran trabajo aquí generando conciencia en el partido de Hipólito Yrigoyen. Ahí tienen la plaza que siempre reúne a todos los motociclistas en cada uno de estos encuentros. Iba cayendo el sol y se preparaba esta importante caravana. Ahí veíamos ese lindo Kaiser Carabella. Que también estaba paseando la tarde. Los chicos de azul con todas las antiguas. Y ahí se empezaba a armar la caravana. Fíjense esas ondas ochentosas muy lindas. Diego Barena, coordinador del encuentro. También sobre una de sus motos antiguas. Y con la gente de bomberos voluntarios abriendo la caravana. Comenzaba el recorrido por la ciudad. Al cual nosotros también nos sumábamos y aprovechábamos por supuesto para filmar el paso de las motos. Unas 300 y un poquito más de motos presentes. Gente que la pasó muy bien. En especial que destacara la organización que le pone muchísima garra. Los bomberos voluntarios. La cena de la noche que estuvo muy buena con sorteos y entrega de premios. Y por supuesto el día domingo todos miramos MotoGP. Y después de ese recorrido por los caminos rurales. Cada uno de vuelta a su casa. Y nosotros continuamos con el test de la Honda XR 150. Que ya le mostraremos en nuestro programa. Ahora vamos a escuchar la palabra del organizador Diego Barena. Y también Javier Michelli de la Agencia de Seguridad Vial Local. Que nos daban el balance de este encuentro. Bueno Diego, felicitaciones por tan lindo encuentro que han hecho en esta cuarta edición. Danos tu balance como organizador de todo lo sucedido. Bueno, haciendo un balance inmediato. Estamos muy conformes, muy satisfechos por la calidad del evento que pudimos desarrollar. Teniendo en cuenta que el clima hasta el último momento no sabía cómo iba a estar. Y bueno, nos permitió realizar esta cuarta juntada. Bueno, contanos un poquito cómo funcionó todo el sistema de organización. Trabajaron junto a los bomberos de Henderson, ¿no? Sí, en realidad bomberos voluntarios de Henderson. Fue quien organizó el evento. Nosotros nos acoplamos. Dándole una mano con todo lo que era la organización. Por el conocimiento que tenemos en este tipo de eventos. Pudimos trabajar en conjunto, inclusive con otras instituciones que también se acoplaron colaborando también. Vimos mucha cantidad de motos. ¿Cuántos fueron los participantes? Y también muy buena calidad, en especial con las clásicas y antiguas. Sí. Aproximadamente unas 300 motos se acercaron. Teniendo en cuenta que estaba lloviendo en algunos lados de donde iban a salir los invitados. Por eso podíamos haber pasado ese número de no haber estado lloviendo en esas ciudades. Pero estamos muy conformes con la calidad de las motos y amigos que vinieron. Realmente salió todo muy lindo. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esta agenda motociclística de acá en adelante? Bueno, en principio vamos a hacer un balance. Teniendo ya todo más firme los datos y empezando a devolver un par de gentilezas. Todavía quedan algunos meses del año por recorrer y transitar. Así que estaremos en algunas ciudades como Trenquilau, 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 Trenquilau. Y preparándonos para el año que viene. Bueno, felicitaciones por tan lindo encuentro y por la invitación que nos han cursado. Bueno, muchas gracias. Y dejamos agradecer también a la gente que colabora en esto, instituciones. Y bueno, todos los amigos que se acercaron y la gente del público también que pudo disfrutar de esta movida. Bueno, Javier, contanos desde la iniciativa de la Municipalidad de Enderson el balance de este cuarto encuentro motociclístico. La verdad que muy contentos. Queremos agradecer la invitación que nos ha cursado la gente que organizó esta juntada hermosa de motos. Nosotros queríamos simplemente hacer un pequeño aporte a todo este espectáculo. Por eso es que invitamos esta clínica de manejo. Creo que los asistentes quedaron muy conformes. Y esperemos, bueno, seguir acompañando a todas las iniciativas que tengan los chicos de las motos. Así que siempre cuenten con la Municipalidad, con las distintas áreas de la Municipalidad. Y vamos a estar siempre apoyando todas estas iniciativas que hacen bien a nuestra localidad. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Y también gracias a la Municipalidad que siempre está promoviendo el motociclismo en esta región. Bueno, muchísimas gracias a vos. Siempre un gusto tenerte. Así que las puertas abiertas para cuando lo desees.